El máximo moverá mi equipo El máximo moverá mi equipo Eres más de lo que esperas Si estos ojos no me miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito dos y te haría de tu dulce pelo Llena con tu miel a versos Estos labios que te esperan Ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Entenderías por qué diablos eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Que hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú El máximo moverá mi equipo Ahora que ya te animas No necesito de haber tu rostro en el espejo Que no debí amarte Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como te amo en todos los instantes Tú, solamente tú Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie más que tú Tú, nadie más que tú Gracias por ver el video.